Fue extorsionado por más de 200 mil pesos. Su mamá falleció a causa de la terrible enfermedad que es el cáncer. Quedó endeudado con más de medio millón de pesos y estando quebrado fue como entró al exitoso programa de Masterchef México. Gracias a que salió victorioso recibió el premio en efectivo de más de un millón de pesos. A raíz de esto logró pagar sus deudas e inclusive fundó un restaurante. También logró entrar en uno de los programas televisivos en México más exitosos en el formato. ¿Quieres saber su historia? Te la cuento justo ahora. Nuestro protagonista en esta historia es Ismael Yu Li, mejor conocido como El Chino. Nació el 10 de diciembre de 1991 en la Ciudad de México. Ismael nació en la Ciudad de México ya que sus abuelos habían emigrado de China hacia este país con la idea de trabajar y por cosas del destino, su bisabuelo llegó a ser cocinero de la famosa familia de políticos de Cuauhtémoc Cárdenas. A la edad de 15 años viajó a Canadá para estudiar la preparatoria. Después de concluir esta etapa de su vida viajó hacia San Francisco con la idea de estudiar la carrera de gastronomía. Sin embargo, al ser una carrera muy costosa se decantó por hotelería y turismo. Carrera que no terminó porque lamentablemente en el año 2010 su mamá falleció de la terrible enfermedad que es el cáncer, por lo que tuvo que regresar a México para apoyar a su padre. Fue en ese momento que entró a trabajar a una empresa de cigarros en el área de ventas en la que según comenta Ismael le iba tremendamente bien. Ismael nunca tuvo una educación culinaria formal y su acercamiento a la gastronomía se remonta únicamente a cuando él ayudaba a su madre en un pequeño local de comida japonesa que tenían. Aunque eso sí, Ismael proviene de una familia de cocineros chinos. Durante dos años el chino tuvo una relación afectiva con una chica. De esta relación surgió un negocio ya que Ismael no quería tener jefe, razón por la cual decidió emprender y con esta idea entró a un curso de comida japonesa durante un mes antes de abrir su negocio. Ya que necesitaba capital decidió vender sus dos coches que había logrado comprar con el dinero que estaba generando en sus trabajos anteriores y así puso junto con su novia un pequeño restaurante de sushi. Tiempo después su novia viajó a hacer un voluntariado en Brasil junto con su ex novio. Fue en este viaje que ella decidió terminar la relación y en este lapso que la relación entre ellos se fracturó fue que Ismael decidió que quería alejarse de ella pero el negocio que tenían juntos se lo impedía así que le ofreció venderle su mitad de la sociedad a lo que su novia no aceptó por lo que el chino se ofreció comprar la mitad de ella pero esta se lo vendió cuatro veces más caro así que Ismael se endeudó con el banco por más de medio millón de pesos. Un día abrí mi cartera y tenía 50 pesos, no había comido por lo que fui al puesto de guisado y pedí dos tacos de 7 pesos, comentó el chino en una entrevista. Después de este amargo trago el chino abrió otro negocio con uno de sus amigos quien también era su roomie. Chino comentó que un vecino que tenía trabajaba en la producción de Masterchef y había escuchado que dentro del reality show en esa temporada estarían buscando una persona que tuviera rasgos orientales por lo que le comentó a Ismael esta información por si le podía interesar. Pero el primer pensamiento que pasó por la mente del chino fue que no le interesaba ya que él estaba demasiado ocupado con sus negocios y que el hecho de ser chino haría que las personas lo odiaran por ocupar el puesto que en teoría merecería tener un mexicano. Y no solo esto, también pensaba que él no tenía el talento y la capacidad de salir en televisión y si lo hacía simplemente sería para hacer el ridículo. Aún así Ismael le comentó esta idea a su roomie quien le comentó que por qué no lo intentaba si él cocinaba rico. Aún así el chino no estaba seguro pero después de mucha insistencia decidió ir a hacer el casting a escondidas de su padre pensando que solo sería una anécdota más ya que el chino le había escondido a su padre todas las deudas en las que se encontraba atrapado y tenía miedo que si se enteraba se enojara por estar perdiendo el tiempo en la televisión en lugar de intentar saldar todos sus compromisos monetarios con el banco. En el casting inicial Ismael llevó chiles güeros con salsa con un toque oriental usando ingredientes mexicanos. Aunado a su carisma fue que logró pasar el primer filtro. Ismael menciona que fue pasando los filtros uno tras otro del programa hasta que por fin fue seleccionado como uno de los participantes de MasterChef México. Y fue así como en el año 2018 cuando todo México conoció la existencia de Ismael G. el chino en la cuarta temporada de MasterChef México, el cual es un programa que busca al mejor chef amateur de entre toda una selección de 18 participantes. Desde el principio Ismael fue destacando no solo por sus rasgos orientales sino porque programa tras programa lograba demostrar que no solo era un buen chef sino que tenía toda la experiencia y el sazón para poder llegar a la final. Pues no era solamente que había logrado captar la esencia de la comida mexicana sino que era uno de los pocos concursantes que mostraban una mayor propuesta con sabores internacionales. Esto gracias a que a lo largo de su vida ha viajado y vivido en lugares como China, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Holanda, Dinamarca e Inglaterra. Fue así como después de varias semanas Ismael logró llegar a la final y coronarse como el mejor cocinero amateur en MasterChef México. ¿Quién se lleva el trofeo MasterChef México es? ¡Ismael! En este momento Ismael comenta que lo primero que pasó por su mente no fue que ahora era famoso o que había ganado el programa sino que gracias al premio todas sus deudas quedaban saldadas. A partir de su salida en MasterChef Ismael comenzó a entrar a diversos proyectos ya que en 2019 fue invitado a ser conductor en un programa televisivo a nivel nacional llevando la sección de comida internacional en la cual él preparaba platillos extranjeros y gourmet lo cual hizo que también comenzara a relacionarse en la industria y le dio un gran trampolín para poder llevar a cabo sus proyectos que tenía en mente. Tiempo después Ismael logró abrir su propio restaurante llamado Yung donde trataba de mezclar la comida mexicana con la comida china ofreciendo platillos de gran calidad. También a mediados del año 2020 se unió a la actriz Daniela Obregón y a su co-conductor Roger González para emprender un proyecto llamado Los Tres Dragones quienes tenían como misión principal buscar las delicias culinarias que se encuentran en diferentes partes de la república mexicana. Lamentablemente estos últimos dos proyectos se vieron detenidos por la actual crisis sanitaria que se vive por todo el planeta pero no cabe duda de que el chino en cuanto esta situación se normalice volverá a ellos con más experiencia que nunca. Y es así como el chino nos enseña que a pesar de estar ahogado en deudas o en problemas personales el perseguir tus sueños es completamente posible. Aun cuando todo esté en tu contra el camino del emprender y conseguir tus metas no siempre es fácil pero sin duda alguna siempre valdrá la pena. El chino se arriesgó a entrar a un reality estando hasta el cuello de deudas y con el corazón roto. ¿Cuál es tu excusa? Si te gustó el vídeo te invito a compartirlo y suscribirte. Nos vemos en la siguiente historia.